Buenos días a todos. Esta semana continuó con ustedes el estudio de las próximas contiendas para gobernador que les prometí, luego de haber revisado algunos casos hace dos semanas, en el entendido, como dije entonces, que este nivel local de la política tiene su propia lógica. En él, tanto la correlación de fuerzas es diferente a la nacional, como los distintos partidos interactúan a su manera, por lo que están fortaleciendo de forma diferenciada a las candidaturas presidenciales que este fin de semana han sido formalizadas. Por lo mismo, son un factor a tomar en cuenta en el análisis de la disputa por el Poder Federal. Empecemos con la actualización de las entidades que ya revisamos, Chiapas, Morelos y Puebla, donde veíamos a Morena muy fuerte, habiendo podido replicar su coalición con el PT y el PES, como es el caso en Jalisco, Guanajuato y Tabasco, estados que veremos hoy. Recordemos que el PAN y Movimiento Ciudadano habían roto con el PRD en Morelos, mientras el PRI no se había podido mantener en coalición con el Partido Verde, ni en Morelos, ni en Puebla, ni en Chiapas. Ello pendía de un hilo, que hoy sabemos que ya se rompió al consumarse la decisión de su dirigente, Eduardo Ramírez, quien ya se sumó a Morena. Siendo que en Morelos y Puebla, los PRI tampoco van con nueva alianza. Por otra parte, ya se sabe que en Morelos, en Morelos, curiosamente, el Partido Verde va a ir con el PRD y el PAN va a postular a Víctor Caballero, diputado local y exsecretario de Salud Estatal, y nueva alianza al diputado Matías Nazario, exdelegado de la Sede Sol, priste enojado con la postulación del tricolor de Jorge Mid, hermano de su candidato a Los Pinos. Pasando a los estados que hoy nos ocupan, en el tenor de las coaliciones estatales y las preferencias electorales que se han señalado, resulta muy interesante que únicamente en Jalisco, Movimiento Ciudadano se presenta sin el PAN y el PRD, si se considera la fuerza de su candidato Enrique Alfaro. Cabe señalar asimismo que en Guanajuato lidera el candidato panista y en Tabasco el de Morena. O sea que como la vez pasada, el PRI, el cual solo logró ir con nueva alianza en Guanajuato y con el verde en ninguno de las tres entidades, al parecer queda siempre rezagado. Entrando en detalle, en la primecía de Alfaro, de Movimiento Ciudadano, se debe a su larga trayectoria por varios partidos y su paso reciente por la presidencia municipal de Guadalajara, desde donde ha criticado el regreso del PRI al estado con Aristóteles Sandoval, cuya gestión es mal vista, mas su partido decidió seguir su propuesta de postular a su secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso. Con el doble de preferencias que esté, quizás Alfaro se ha pasado de arrogante al decidir no ir con los otros partidos que respaldan a Ricardo Anaya. En efecto, Morena ha postulado un empresario, Carlos Lomelí, quien no haya dejado atrás al candidato del PRD, Carlos Orozco, ya empató al del PAN, Miguel Ángel Martínez, y se dispone a crecer. Marcelo Herrera, de regreso a la política en México, en apoyo de Andrés Manuel López Obrador, se le ha encargado de levantar el voto de la región occidente del país. No es fortuito que la precampaña de Morena se haya cerrado en Guadalajara, y sí muy relevante el que AMLO haya traído a Alberto Uribe, alcalde de Tlajomulco, operador de Alfaro. Dato curioso, Vicente Fernández Jr. se bajó de la contienda por la gubernatura por la vía independiente. Por lo que toca a Guanajuato, el estado cerró registros en postulación alguna para candidatos a gobernador por la vía independiente. El Partido Verde registró al diputado independiente Arturo Camarena, y el PRI con Nueva Alianza, Gerardo Sánchez García, político cercano a Emilio Gamboa Patrón, no sin desencanto, descontento del senador priista Miguel Ángel Chico Herrera, quien en días recientes hizo pública su intención de dejar a su partido, y el quien critica la gestión del dirigente Enrique Ochoa, para unirse a Morena, que ha apoyado la candidatura de la dermatólogo Antárez Guadalupe Vázquez a la Torre. Más disputada todavía y con razón, estuvo la postulación del PAN por ser el partido más fuerte y en el gobierno por sexenios. Sin embargo, finalmente aspirantes como Fernando Torres, el exdiputado Luis Alberto Villarreal y el exgobernador Carlos Medina, dieron paso a la candidatura única del panista Diego Sinué. Los dos primeros sumándose a su proyecta y el último declinando. Lo apoyan, como ya señalamos, el PRD y Movimiento Ciudadano. Por último, por Tabasco se registró como candidato independiente Jesús Salí de la Torre, quien podría ser postulado por el Partido Verde, mientras el excandidato de Nueva Alianza gobernador de 2012, Manuel Paz Ojeda vuelve a competir por el cargo por su partido, del que fuera fundador estatal, cuando de no hacerlo consideró también la vi independiente. A su vez, Morena y el PT dieron luz a la candidatura del exprista Adán Augusto López Hernández, quien enfrentará sobre todo al candidato de los partidos aliados en el frente, a saber, al joven perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa, exdiputado y exalcalde de Villahermosa. En efecto, muy disminuida ha quedado la candidatura del PRI de la diputada federal Georgina Trujillo. Con este panorama, la política subnacional favorece en términos generales a nivel de la disputa presidencial a López Obrador. AMLO va por doquier apoyado con mucha cohesión y se defiende hasta ahora con facilidad de las críticas que se le hacen. Que si es populista, que si es pragmático, perdona y acoge a quien se le une. Por ejemplo, la lista de senadores plurinomenales que ha presentado son prueba de una incoherencia ideológica sin precedentes, pero nada de eso parece afectarlo. Asimismo, no está sufriendo lo que Anaya para imponer las candidaturas legislativas que desea, ni por el método tan cuestionable del sorteo que ha utilizado en algunos casos. Por el contrario, el candidato del Frente en el Consejo Nacional del PAN del fin de semana sí tuvo que enfrentar a los panistas que parecen recién estar descubriendo su perfil antidemocrático y lo han acusado de favorecer a su plana mayor y desdeñar al panismo en los estados. Sin embargo, Anaya se sacude estas críticas y puede darle un susto a Morena después de haber colocado en esta primera, de haberse colocado en esta primera etapa como segundo en las encuestas y de aprestarse el diseño explícito de su proyecto político con Miguel Ángel Mancera y de su proyecto económico con Salomón Chertorisky. Mientras tanto, el candidato del PRI se ve afectado por su incapacidad de recoger el voto de una ciudadanía con un enojo descomunal con quienes la han gobernado, mayor que que produjo la alternancia en el 2000. A su vez se enfrenta el descontento ya no tan velado como se pudo ver en el Congreso la semana pasada de los pristas de base. En los estados abandonan al tricolor sus líderes a diestra y siniestra. Lo abandonan los partidos que usaban acompañarlo porque junto a este temen perder su registro local. Para Radio Educación comentó Marcela Bravo Aguja.